Tengo una Tengo una pibe infiel que vive entre magnates Se pierde en todo brazo, se escapa mi querer Pero si llego yo, se hace la bacana Da vuelta su carita y me manda a morir Y vos, desembucha, decí con quien andas De este barrio sucio que siempre te rajas Pebeta, escucha, decime como estas No seas angurrienta, te quiero ver bailar No seas angurrienta, te quiero ver bailar Fiel que vive entre magnates Se pierde en todo brazo, se escapa mi querer Pero si llego yo, se hace la bacana Da vuelta su carita y me manda a morir Y vos, desembucha, decí con quien andas De este barrio sucio que siempre te rajas Pebeta, escucha, decime como estas No seas angurrienta, te quiero ver bailar 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 No seas angurrienta, te quiero ver bailar